Que mi esencia huele por todo lugar, buscando esa calma que mi alma ha de esperar Luchando y viviendo en la oscura ciudad, expresando momentos in the fucking realidad In the fucking realidad Aparente calma el modo en que me encuentro, volando siempre libre como el humo en el viento Buscando sentimientos en momentos no tan lentos, horrorosos segmentos, un jargo de pavimento Cual opción tomar en la selva de cemento, no copiar de ninguna, traído mucho menos Siempre firme en el ruedo, estancado no me quedo, alejando el miedo, escriturado callejero La música no muere, acuerdos de guerreros, busco felicidad, la utopía de este cuento Violento enfrentamiento, razón y corazón, sabiendo actuar tranquilo en cada ocasión Sensación de una bella motivación, represento bajo norte, pandillera narración Pandillera narración Que mi ciencia vuele por todo el lugar, buscando esa calma de mi alma de esperar Luchando y viviendo en la oscura ciudad, expresando los momentos in the fucking realidad In the fucking realidad Transparente mundo, donde se pasea el cuerpo Desde moribundo, serio al componer, otro día más El reloj marcha deprisa, sentirse incapaz, ya no más Quiero correr pero no puedo escapar, melodear por las cuadras Y hoy estoy contento, mañana quisiera coger Todo a patadas, melodía solitaria me acompaña Vuelvo y caigo en mañas Hunda el pensamiento, se smoke y la barriada Hunda el pensamiento, se smoke y la barriada Que mi ciencia vuele por todo el lugar, buscando esa calma de mi alma de parar Luchando y viviendo en la oscura ciudad, expresando momentos in the fucking realidad In the fucking realidad Pago solo en los pasillos de mi mente, imagino frecuentemente Donde la soledad me ha vuelto un demente Cada paso que yo doy es una letra diferente Busco la felicidad entre la gente, no la encontré Solo falsas sonrisas plasmadas en mi mente Camino solo, pero despacio Buscando libertad de mi alma hecha pedazos Calma no me aguarda, busco en cada paso Mi cuerpo sin descanso, anda condenado Busco la felicidad y no la he encontrado Momentos en los cuales me he desesperado En esta selva de cemento, lo siento Jamás la voy a encontrar Y que mi esencia vuele por todo el lugar Que mi esencia vuele por todo el lugar Buscando esa calma que mi alma espera Luchando y viviendo en la oscura ciudad Expresando los momentos in the fucking realidad Paso por paso de la día me despego Cuando pego mi mente contra el cielo me desvelo En un instante, en un segundo Deambulo solo, loco y vagabundo, refugiado En el alcohol para calmar ya mi tristeza Se me rompe la cabeza, muchos se van No regresan, en la calle muestro la destreza Sinfonía de líricas y tambores Hoy agradezco a mi madre por aguantar Dolores que le he brindado en la vida por razones Mentes y corazones pasajeros del camino de la vida Se perdieron, hay momentos de vacíos en el alma El único respeto para la rata y su lata El destino a veces me deja cicatrices Pero no me mata y no me rata Chata la rata, 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 rata Esencia del Balrati Así es Que mi esencia vuelve por todo el lugar Buscando esa calma que mi alma despega Luchando y viviendo en la oscura ciudad Expresando los momentos in the fucking reality Ah, yo no es vacío, recorres en río No me confío, pero con los míos delictivos río Cargo al vacío desde el 95 Danzando con la muerte, mi vida suerte Quiero verte, quiero aplastarte, nunca dejarte felicidad Quiero yo tenerte, nunca dejarte Amor por el arte, yo viajo a Marte Mis hechos son secuelas y un regalo del destino Tratando de escaparme pero sigo en el camino Frametos de mi alma pidiendo ayuda, gritos Ayúdame Dios mío Mi lágrima se derrama y levemente sonrío En el lago del rigor yo me inundo Si las drogas fueran felicidad sería el más feliz del mundo En el fondo de mi alma llora un ser Mi arma combate el karma en el amanecer Pandillero, testamento de lamentos del ayer Creo que con tanta situación voy a enloquecer En la mala luz y ver Que mi esencia vuele por todo lugar Buscando esa calma que mi alma ha de pasar Luchando, viviendo en la oscura ciudad Expresando momentos in the fucking reality Sentimientos que se sienten, crueles, realidades que te partes Sigo para adelante, metas que te alcance Vida que te sigo, sigo los caminos Vivo perseguido, aumentan los peligros Falsas alegrías que un día yo creía Seguía esperando los momentos Lento pasa el tiempo, no te encuentro Cicatrices que quedaron en mi vida Consumida por la ira Falsas mi sonrisa, realidades en hazañas Para la gente que me engaña Dura las batallas Dura las batallas Falsas mi sonrisa, realidades en hazañas Acción en esta fin Dulce,10 Ya tienes lakeepersера Sigo para adelante Ya tienes que enamorar Sin sin no chalará ¡No! Viva la respuesta Los que se los Seguro El Cuatro Z En la Se Se